Y está precisamente para que la maneje Fuentes y Fuentes ya la perdió y ya la perdió y viene el América. Atención con Mateos, tiene por la izquierda a Oribe, por la derecha a Jeremy, va para el galo, Jeremy, venés, Mateos, tira, golazo. ¡Gol a lazo del América! ¡Gol! ¡Robaron la pelota! ¡Se fueron tres contra dos! ¡En el tuya mía se la dieron a Mateos! ¡Que la manda a guardar! ¡Estalló el Azteca 1-0!